Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, hoy vemos nuevamente al presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que acudió al municipio de Texcoco para inaugurar el hospital materno ubicado en Texcoco. Ustedes deben de recordar que en este mismo año, pero en el mes de junio, este hospital ya iba a ser inaugurado. Pero el gobernador del estado, Alfredo del Mazo, solo había montado una simulación, realmente el hospital no se había terminado. Es por ello que el presidente de México en ese mes de junio dijo no voy a cortar ningún listón y no voy a inaugurar nada hasta que las obras estén conclusas. En 15 días va a estar ya totalmente equipado el hospital y vamos a pensar en 15 días más para que ya estén los médicos. Es decir, que en un mes ya esté en operación el hospital y a lo mejor, no creo que haga falta, pero a lo mejor regreso en un mes para que ya, entonces sí cortemos el listón. Entonces hago ese compromiso. Y hoy, 22 de noviembre, nuevamente regresa Texcoco, ahora sí, para que el hospital pueda operar sin ningún contratiempo. Al igual ya se firmaron los convenios para que pueda operar y está equipado. Acá vemos el recorrido que hace el presidente por las instalaciones del hospital de Texcoco. El centro hospitalario beneficiará a más de 35 mil habitantes de la zona y brindará atención las 24 horas del día, los 35 días del año. Como vemos, el presidente de México en pleno domingo acude a Texcoco a inaugurar este gran hospital. El hospital materno que se ubica en el municipio de Texcoco. El presidente tiene que visitar las obras para que se cumplan, para que se hagan y puedan operar y dar servicio a los mexicanos. Y este es el mensaje que manda el presidente de México a la nación tras la inauguración del hospital. Mucho gusto que hoy vuelva a visitar este hospital materno infantil, como lo comprometió hace algunos meses para concluir esta obra y dejar aquí en el oriente del Estado de México, en el municipio de Texcoco, uno de los hospitales maternos infantiles más importantes y mejor equipados que hay de todo el país. Quiero reconocerle y agradecerle muchísimo al señor presidente por ese compromiso con el Estado de México y con Texcoco. Acabamos de hacer el recorrido de las instalaciones del hospital, un hospital que tendrá 18 camas, dos salas de expulsión, dos quirófanos y que tiene la tecnología de primer nivel para atender a las mujeres que lleguen a atenderse a este centro de salud. Este centro, además de estar con los estándares internacionales más avanzados, le dará servicio a toda esta región del Estado de México y que muestra el gran compromiso que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con la salud. Así como lo ha hecho en su recorrido por todos los hospitales del IMSS, que fue una gira muy amplia por todo el país, en donde fue constatando las necesidades más importantes que hay en el sector salud. Aquí, además de comprometer este hospital, también planteó el que pudiera haber una atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y hoy Texcoco cuenta con esta gran oportunidad, gracias al compromiso del presidente y también por supuesto agradecemos al Insabi, al Secretario de Salud, al doctor Ferrer y al doctor Alcocer. Hace poco visitamos este hospital. En ese entonces estaba por terminarse, le faltaba equipo y sobre todo personal médico. Ahora nos complace mucho el que ya esté terminado y que sea un hospital, como aquí se ha dicho, de muy buen nivel para la atención de mujeres y de niños que requieren ser atendidos. Cuidado que requieren ser atendidos. Esto es muy importante porque se están ampliando, mejorando, construyendo centros de salud, clínicas, hospitales, se están equipando. La directora del hospital materno de Texcoco, además de muy buena profesional de la medicina, es una mujer con mucha sensibilidad social, con mucho humanismo. Y por si fuese poco, es originaria de Texcoco. De modo que quedó en muy buenas manos la dirección, la dirección de este hospital. Muchas gracias doctora. Muchas gracias también a la presidenta municipal de Texcoco, a Sandra Luz Falcón Venegas. De ella fue la iniciativa de construir este hospital. Pero no solo fue la iniciativa, aportó el gobierno municipal de Texcoco 60 millones de pesos aproximadamente. Lo demás lo aportó el gobierno del estado y el gobierno federal. Y muchas gracias.